¡Hola mi gente! Muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo lista pues para cocinar, para hacer la deliciosa cena. Muchas gracias a todos los que pusieron la foto en la publicación de ayer. Hay ustedes, en la noche lo estaba mirando. Alguien hizo camarón, champurradas y con otro vi pozole verde. Hicieron mucha comida a ustedes y mucha foto que pusieron allí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno nada pues bienvenidos. ¡Holga! Hoy pues creo que ya vieron el título de este vídeo. Pata de res dice con frijolitos negros. Vamos a voltear nuestra cámara y a ver si ya se va a ver allá ustedes. Aquí está, miren, la deliciosa pata. No sé a cuánto les gusta la pata de res. Queda bien rico con frijolito negro. Me encanta, me encanta. Vamos a probar a ver si está bien de sal porque no estoy segura. Nada más le agregué ahí a ver si que tanqueado, ¿verdad? Pero ahorita lo voy a probar a ver si ya está bien o si no le agregamos más. Necesita otro poquito de sal. Y pues a ver si le agregamos, no sé, ¿qué le agregamos? Tenme una idea. ¿Qué más le podemos agregar? Iba a ser arroz pero pues como ayer hice arroz, entonces yo creo que para hoy toca tortillitas. Me van a ayudar a tortillar, así que por favor vayan a lavar sus hermosas manos y me van a ayudar, ¿ok? La pata pues se tarda mucho y también el frijol. Por eso es que yo lo cocino junto. Lo vamos a dejar aquí. Por eso lo cocino junto porque pues así se va cociendo junto y todo. ¡Hola cuñada! ¡Cuñada! ¿Cómo dijo Cantibulas? ¿Con qué me dijo? ¡Ja, ja, ja! ¡Tommy! ¡Hola, hola! Alguien que me diga cuántas personas tenemos conectados en vivo porque aquí en mi pantalla no me da la... no sé cuántas personas están mirando. Pero si alguien me puede escribir ahí para saber si tenemos más gente en la tarde o en la mañana. Vamos a hacer nuestras tortugas mi gente. Ya está nuestro comal aquí, ya está nuestra masa, pues ahí bien amasadito. Yo creo que como es bastante lo vamos a hacer con la prensa a ustedes, ¿ok? ¡Hola, velitos! Saludos de San Diego, California. Richard Ramírez. ¡Saluditos, saluditos! ¡Qué lindos, qué lindos! Pues bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Aquí conmigo. Así que hoy vamos a hacer unas deliciosas tortillas porque pues esa patita con tortilla va a caer bien. Lo vamos a remojar ustedes. ¡Hola, hola! Ahí vamos subiendo, vamos subiendo. 9.34, 9.36, 9.49. Apenas están entrando las personas. Muy bien. Algunas personas me dicen, mero, ¿por qué no me llega la notificación? Minerva Aguilar desde California. Saluditos, mamita. Saludos. Aquí conmigo ahorita prácticamente lo que voy a hacer es la cena. Mi pata, dijera, ya como lo cocine como dos horas, ¿ok? Dos horas porque como les digo se tarda la pata y el frijol también. Entonces, dos horas es suficiente. Así que usted cocínelo cuando no tiene hambre porque si ya tiene hambre se va a desesperar. Ahí estamos. Ahí vamos, ahí vamos. Le vamos a bajar un poquito aquí para que no se nos vaya a quemar. Lo que queremos es disfrutar. ¡Ah! 1929, ¿ya subimos? No creo. A ver, ¿1050? ¿1018 personas? Ah, ok, ok. A ver, ahí me van ustedes diciendo, ahí me van escribiendo. Entonces, ¿qué más? Escriban. ¡Uy! Les voy a mostrar algo hermoso. Muéstrame uno, mamá, de las que tienen vuelo. Hoy estuve haciendo unas hermosas bellezas. Antes de que se caliente nuestro comal se los voy a mostrar a ustedes unas hermosas que hice para hoy que usted va a querer comprar una. Hice unas faldas con vuelo, pero las típicas. Para las personas que les gusta la falda larga, en, eh, así, en así. ¡Ja, ja, ja! Y nada más le puse vuelo. No sé si se ve bien ahí en el video o no, pero le puse vuelo, mi gente. Esto va a quedar hermoso. O lo modelo. Yo aquí con ustedes, como saben, que yo siempre les modelo. Mejor les modelo después de tortear. Ok. Dos mil. Ya tenemos más de dos mil personas en vivo. A ver, a ver. A ver, ustedes, déjenme saber. Bueno, vamos a tortear entonces. Ya está caliente nuestro comal. Ya está la masa. Recuerden que yo uso harina, mi gente. Algunas personas me dicen, pero ¿qué le echas? Yo solo le echo, pues, la maseca. No le pongo harina ni nada, ni nada. Solo así la maseca. Ay, no preparé a dónde voy a poner la tortilla, pues. Creo que tengo en mi canastita por acá. Otra canasta, ¿eh? Canasta, canasta. Listo. Para que ahí la tortilla se mantiene calientita, mi gente. Para que lo remojemos en ese frijolito con pata. Para los que acaban de entrar, se los voy a mostrar. Silvero, ¿qué estás preparando, Vero? Pues, estoy preparando pata de res con frijolitos menos. Ahí está. Y ustedes saben que a mí me gusta el frijolito así bien espeso. No me gusta así como el caldito ralito, no me gusta. Así espesito, me encanta. Pero, pues, hay que cocinarlo con... ¡Uh! Esto ya está. Miren, es la carne ligera. Bueno, esto no es carne, no sé ni qué es. Yo solo sé que es pata. Deliciosísimo, amigos. Ahí vamos a remojar una tortillita recién hechecita. Y un su chile. Ahorita voy a torear unos jalapeños. Ja, ja, ja. Para que le pique allá, mi gente. Vamos a torear unos jalapeños. Bueno, vamos a... vamos a tortearlos. En lo que usted me escribe, ¿qué va a preparar hoy, ok? Así usted me inspira también. Así usted me inspira. Cuando hay arroz, no hacemos tortillas. Y cuando no hay arroz, sí hacemos tortillas. Para comer una sola harina. Y no doble harina. A ver, a ver. Me alegra mucho verte de Ney. Gracias, mamita. Gracias, gracias. Y a las personas que me inscribieron hace rato, la última que me escribió fue Flor. Verito, te ando buscando desde ayer y no te encuentro. Me dijo, no he grabado. Hola, Vero. Bendiciones. Feliz tarde. María Álvarez. Gracias igualmente para usted. Por acá en Atlanta, Georgia, esta mañana amanecimos con mucha lluvia, mi gente. Ay, con esa lluvia allá en el... Ustedes saben que aquí afuera tengo lámina, ¿verdad? Ay, cómo suena la lluvia y uno ni siquiera levantar quiere estar agarrado, abrazado de su cobija. Comimos espagueti y empanizado de pollo. Claudia, Elizabeth, Masariago Berito. Yuhuuu. Te echo en vivo y cocí frijolitos también con huevos. Ay, qué rico. Sí, los frijoles, los frijoles dicen que tienen hierro. Eso es lo que tienen Débora, los frijoles. Sí. ¿Tienen hierro? Imagínense ustedes. Así que hay que comer mucho, digo. Mira, mi comad se tal. Quiero que salga rápido para avanzar. Hola, Vero. Bendiciones, dice Elena. Hola, Elena. ¿Cómo está usted? Saludos, Vero Gómez, de San Francisco. Yesenia. Verito, ¿qué vas a cocinar? Estoy preparando patas de res con frijoles negros. Leti Márquez. Hola. 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 Estoy viendo aquí que me dejaron 240 likes, 105 corazones. Alguien me dejó una cara enojada. Ahí. ¿Por qué estarán enojados? Anastasia me mira desde... Desde... Ay, ¿dónde es la bandera? Esa bandera es de Canadá. Hasta Canadá, mamitas amiguitas. Ay, me encanta la tortilla. Así es. Se pone como... Se infla, pues se ve bonita. Muy bonita, muy bonita. Me encanta, me encanta. Me encanta. Vero, me encanta ver tu transmisión. ¿Quién dijo eso, mamita? Gracias, gracias. Vamos a mover la cámara para que ustedes vean. Ahorita me lavo la mano para los que se preocupan. Vero, no te lavaste las manos. Me encantan las tortillas que se inflan así. Porque los hay tan bien. Están ricas. DELICIOCINAS. Ay, qué rico, qué bonito se ve. Me encanta. Entonces toreamos unos chiles. si, para agregarle a ese candito ustedes un chile toreadito un chile toreadito yo hice mole y arroz digo, ay no mire el nombre yo quiero unas tortillas con sal oigan, eso era nuestra nuestro manjar antes ustedes tortilla con sal, cuando no había ni frijoles, yo le agregaba limón, eso era delicioso, eso nos llenaba y éramos felices, miren que y ahora hay gente que tiene frijoles, queso plátano frito y no son felices, que les pasa? que les pasa si éramos felices con tortilla con sal yo también hago tortillas Leti ah que bueno es que si las tortillas sentimos que no se llenan si como no, si desde chiquitos nos metían la tortilla en la boca ustedes estaban acostumbrados es pata de res o pata de puerco es de res mamita es de res ayer fui a comprar oigan, me dicen si la música está alta para yo bajar ayer fui a comprar mi mi lonche, verdad? mi, sí, sí, lo que iba a cocinar toda la semana entonces yo ayer dije, el lunes voy a hacer pepia el martes pata de res con con frijoles mañana estoy pensando a ver si se me da compré chiles para hacer unos chiles relleno porque pues chile relleno es más tiempo a ver si se me da si me alcanza mi tiempo lo voy a hacer compré unos chiles grandes compré unos chilotes ay, es que a mí me encanta el chile relleno y vamos a ir a comprar nuestro chile para hacerlo entonces hay otro que estaba pensando por favor, escríbanme aquí en los comentarios si lo han hecho así para ver si yo lo intento hacer así para no hacer todo el mismo día puedo hoy asar los chiles y pelarlos de una vez hoy y ya mañana hago el resto déjenme saber si se puede de esa manera para que yo pueda hacer eso porque hacer todo en un solo día y como tengo mi costura no me alcanza mi tiempo pero si ustedes lo han hecho un día antes de este proceso y les ha funcionado escríbanmelo allí y yo este ajá se escucha muy alta y ustedes pues me dicen y yo este a ver si hago así hoy dejo listos mis chiles y ya mañana solo pues preparamos el huevo ¿cómo ven? a ver me gustan las tortillas hechas Juan Miguel a todos los hombres les gusta la tortilla todos los hombres quieren una esposa que haga tortillas ustedes así bajale la música ya le bajé saludos desde Lawrenceville, Georgia pues estamos aquí mismo estamos aquí mismo a ver ya le bajé chiles ahogadas ahogadas digo si yo hago venta y así lo hago oh ok ok muy bien si pero si si dice que sale igual que sale bien si se puede yo los hago pero ok buena buena idea ok es rico los chiles rellenos pero lleva mucho aceite eso es el detalle pero está rico pero como no comemos aceite todos los días va pues de vez en cuando pues podemos dar ese lujo ustedes entonces probablemente lo hago así hoy voy a asar mis chiles una vez y ya mañana solo preparo el huevo ok quiero comprarte faldas me puede llamar mañana yo creo que voy a empezar a vender a partir de mañana miércoles, jueves y viernes este si alguien desea ahí me puede llamar de tela no tengo bueno creo que tengo como tres faldas nomás lo que tengo ahorita son los típicos porque es lo que estoy este tratando de avanzar antes de septiembre verdad porque muchos compran para estreno entonces ahí es donde le estoy ahorita apurando ahorita les voy a modelar las que hice hoy eh hazlo chile hoy haz lo que pones adentro a ver entendí que también puedo poner el queso de una vez si no vamos a ver si hombre quiero ya desde hace cuando que no como el chile relleno ustedes desde la última vez que Lupita me hizo una olla de chile relleno me duró tres días ese chile relleno me hizo un montón de chile quiero tortillas veros recién hechos me imagino que sí Giovanna Giovanna que valen las faldas pero yo quiero escriban ahorita no me escriban ni me llamen porque ahorita ya es tarde mi gente mañana me llama durante el día y yo le doy información alguien nos escribió ayer como se van a molestar no sé qué que por qué no pones los precios no sé qué este yo no pongo los precios por algunas circunstancias o sea pero no hay problema usted nos llama y nosotros le contestamos no hay problema pero me llaman miércoles jueves viernes durante el día muchos me llaman el domingo el domingo no atiendo a nadie mucho menos a las 10 11 de la noche no atendemos a nadie porque pues tenemos digamos que nuestro horario de trabajo y pues el sábado y domingo estamos con la familia y pues uno no puede estar con la familia y hablando por teléfono ¿verdad? no o sea hay un orden en la vida orden yo hago chiles con carne molida con papas y otros de pollo con papas y pasitos beberitos saben muy rico pues así vamos a hacer el de nosotros mañana ah pero la papa que le he hecho yo pues no lo he hecho adentro del chile yo lo dejo afuera pues al lado ahí ahí mañana les muestro como va a quedar mi chile ustedes ya casi nos faltan como 4 tortillas ya terminamos de tortillar miren y ahorita les modelo por primera vez hice los trajes típicos así también como sirenita siempre los había hecho con paletones así para los lados o tablones pero dije hoy me voy a atrever a ver cómo me queda la semana pasada hice una en media circular y quedó bonita también así que hoy dije voy a hacer con con vuelo con vuelo a ver cómo me queda y la verdad me quedó muy linda superó mis expectativas estaba yo ahora sí que dispuesta a echarla a perder porque la tela típica es cara y dije ay si la he hecho a perder pues ya qué pero la verdad es que me quedó muy bien para hacer la primera vez me quedó bien ya terminamos mi gente muy bien un aplauso para ver ya terminó terminé junto con la música okey dokey ahorita vamos a hacer la muestra con ustedes como siempre pues tenemos que mostrar verdad cómo quedó nosotros en Sinaloa le rellenamos de camarón sofrito con sal y pimienta papas cebollas y jitomate también es de atún con mayonesa y papas ay 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 están muy lindos tus aretes oh esto me lo regaló una seguidora se acuerdan de que me lo me lo regaló me lo regaló lo estoy modelando bueno entonces les voy a mostrar vamos a hacer la demostración de la o la presentación de la comida pues verdad este para que ustedes pues si se animan pues verdad a preparar su patita de res con frijolito negro este nada yo cuando lo cocí le metí media cebolla ya no se ve la cebolla ay saben como quedaría ay nuestro chile pues esperen le vamos a picar el chile es que así debe de ir así con chile para que valga la pena ustedes déjenme busco el jalapeño no saben dónde lo di vamos a picarle el jalapeño un poquito de cebolla y tomate no sé si agregarle yo creo que nada más así con con el chile y la cebolla ay el cilantro si un poquito de cilantro vamos a ver si tenemos cilantro por aquí para poder agregarle porque si no ay mi cilantro ya se me echó a perder ustedes mi cilantro ay 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 porque tengo aquí pero hierbabuena no sé si quedaría bien con hierbabuena ustedes alguien que me escriba si está bien con hierbabuena le agregamos hierbabuena en vez de cilantro yo creo que sí quedaría bien yo creo que sí muy bien vamos a miren aquí está mi cebollita a ver mi cebolla mi cebolla vamos a dejar esas tortillitas ahí tostadas ustedes saben que me gustan las tostadas pero que dame frijoles véngase déjense venir hagan fila les voy a dar no dicen no que que no le eche chile no hierbabuena no le da dice ah bueno eso lo estamos suponiendo que dije a lo mejor pero no ya encontré el cilantro tengo un cilantro aquí que ya está viejo a ver si todavía saco algo bueno de ahí como no hice esto hace rato bueno es que estaba trabajando bien ustedes me entienden verdad cuando yo no me adelanto con esto en la cocina porque estoy trabajando esto va a quedar rico con el jalapeño picado ya se me hizo agua la boca compensar en el jalapeño bueno mientras tengamos vida ustedes mientras estamos bien y queremos hacer lo que se nos dé la gana aquí en la cocina se vale se vale porque no porque pues se vale me va a picar esto lo voy a quitar un poquito porque si no esto me va a hacer que se me caigan los mocos ustedes y no quiero moquear aquí en vivo y en directo que quede yo en vergüenza échale hacemos con chiles en ahogadas son muy ricas los chiles rellenos en ahogadas pues no es así como lo hacemos pues que ahí sale por favor ay me va a arder la mano creo a ver ya están mis tostaditas ahora aquí hay un poquito de cilantro que ya a ver si me sale algo bueno pero si se ve se ve pique va a picar miren no tengo mucho cilantro ustedes y por cierto me acordé anoche ya que ya me había acabado el pepian dije como no le eché cilantro como la otra vez que sacaron que ustedes me dijeron eche el cilantro pero y quedó bueno anoche dije ay no le eché cilantro a mi pepian vamos a hacer esto delante delante después el cilantro le da sabor delicioso a las comidas bueno bueno ahorita si nos vamos a a servir nuestro platillo este ya lo vamos a tirar porque ya no hay mucho ahorita si nos vamos a servir nuestro platillo aquí con ustedes mi gente a ver vamos a ver vamos a poner esto acá ay no no espérenme no cambié de cámara ahí está vamos a ver entonces que me queda este platillo delicioso creo que la pata es barata ustedes es la pata de res ahí está ay Dios mío que rico que rico que delicioso lo único que me requiere son ganas de cocinarlo de prepararlo porque el frijol pues solo lo lavamos y lo metemos ahí en la pata igual o sea no hay que estar haciendo gran cosa verdad bueno vamos a mi tostada aquí está quedando mi tostada ustedes saben que me encanta la tostada se lo vamos a agregar aquí así me gusta a mí remojar mi tortillita gracias gracias padre por nuestra comida santificada o sea en tu nombre comemos esto es lo que a mí me gusta remojar mi tortilla aunque me critiquen porque lo remojas a veces corriente no es que no saben lo delicioso que es remojar la tortilla ay me voy a comer un chile ustedes voy a traer la cámara más cerca para que vean como quedó la consistencia de la carne mi amor me traes esa cosa ahorita se los voy a mostrar para que ustedes vean la consistencia de la carne queda bien bien rico un segundito no sé si se va a ver ahí ustedes así se ve lo de la carne así queda delicioso es como como que trae cuerito también mmm delicioso así que si usted no lo ha probado los motivos los motivos los insto para que preparen patita de para los que comen puerco yo creo que sale bueno también porque hay otra cosa que yo cocino mucho con el frijol es la costilla de res yo se caí yo se caí y me dirán ¿qué? oh ponle quesito el quesito si tiene razón mire que con poco somos muy felices hay gente que tiene todo en la vida y no son felices, seamos felices con lo que tenemos, ok así hoy tú no tengas la pata para cocinar solo tengas frijoles, cocina esos deliciosos frijoles, póngale mucho amor y eso fue lo que Olga ayer escribió en el post que hice, porque yo les dije mi gente si estamos de acuerdo en la comida, en la hecha en casa es la más rica y me dice si pero es la más rica, porque es hecha con amor en los restaurantes pues a veces andan de mal humor y ahí, pero usted cuando cocina en su casa porque es para su familia usted disfruta cocinarlo y su familia disfruta comerlo y así, ambos disfrutan me encantan los frijoles negros dice, a mi también mamita a mi también bueno les voy a mostrar entonces voy a mostrarles como me va a quedar la faldita porque tal vez tengo alguien aquí que va a querer comprar una para mañana o para esta semana pues se los voy a mostrar ay ya me picó el chile ya me picó el chile denme unos momentos ahí detrás de cámaras ustedes denme a ver si esta es la que me va a quedar a mi porque hice unos pequeños y unos grandecitos creo que había otra déboras esta mas chiquita déamela déamela otra creo que no ya me dio calor hola hora por mi salud Benito dice el platillo preferido de mi vecina son los mas pequeños de mis hijas pero sin carne puro frijol negro si los frijoles estan ricos ay 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 ya llevamos 45 minutos no 32 minutos llevamos 32 minutos ahorita tengo pantalón nada más a ver ahorita se los presento a ver ya se los da para creo que esta faldita va a ser para una mediana yo creo a ver voy a mostrar no se como se ve allá desde allá aquí se ve lindo me encanta quedo bonita con vuelo con tacones con tacones le van a decir oiga señorita señora hermosa donde compro ese traje que esta lindo y usted va a decir se lo compre a Vero Gómez me encantó si creo que esta va a ser para una Miriam porque a mi me queda miren un poquito este un poquito flojito me encanta se ve muy lindo como dicen en inglés pretty sabe que nos falta hacer ya me picó el chile saben que me falta hacer es plancharlos ya para decir ya está lista para venderlo mañana hice otros también hice otros verdes pero no con no con pisados los verdes que hice para hoy no son pisados los verdes tienen paletones mire este color está hermoso mire tiene paletones para las que me preguntan tiene elástico si mire estira atrás mire enfrente no estira ok porque me gusta que la enfrente esté firme así como esta enfrente se ve pues firme y atrás estira este me encantó con vuelo no imaginé que me fuera a quedar bien dije vamos a probar a ver imagínense con un tacón con un con un tacón piel ustedes ay que lindo yo misma me estoy echando mis flores aquí ustedes me quedó linda la falda bueno mi gente fue un gustazo compartir con ustedes como siempre vamos a ver a ver a quien saludamos antes de irnos de este de este video vamos a ver vamos a quitar aquí el modo de avión para pues despedirnos así como se debe así por todo lo alto a ver Gaby hola chula te estamos esperando en youtube ay preciosa ahorita vamos para youtube verme momento 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 tengo gente muy fiel allá en facebook en el youtube ustedes este espérenme que no baja aquí no baja la señal aquí no baja la señal pero 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 ya me vi ya me vi ya me encontré perfecto mil cuatrocientos personas en vivo que barbaridad gracias por estar aquí que lindo saludos de nicaragua tamara yo me gusta lo que tienes a usted le gusta esta que que tengo puesto ay alguien me llamó en la mañana dice que lindas este te queda muy bonita a ver gracias mamita mire tal vez algunos me van a mandar a volar porque van a decir porque estás arruinando el traje típico no lo estoy arruinando lo estoy como eh haciéndolo moderno pero pues es la misma tela ¿verdad? pero nosotros con orgullo cortamos nuestro nuestro traje típico ¿cuál sería la blusa de esta? les voy a mostrar cuál es la blusa de esta para que usted vea cuál va a ser tu blusa a ver así que si usted desea una me llama mañana ¿ok? mire les voy a mostrar la blusa cuál va a ser la blusa de este ahorita terminamos la comida mi gente ahorita me voy a sentar y a comer ya bien 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 de esta la blusa ay perdón la blusa va a ser esta algo así sería así sería esto me quedaron largas eh está bien está bien esta sería la blusita de este traje así se vería ¿ok? y la verde ahorita se los voy a mostrar eh déjeme quitarlo aquí en el grano la verde también me encanta está hermoso este color y el verde sería así mire ay se ve lindísima es que nosotros es que nosotros le damos vida a las prendas recuerden mi gente no es la prenda no se preocupe usted por comprar una prenda cara de marca olvídese de eso la mejor marca la mejor etiqueta que le podemos pegar a la ropa es nuestra sonrisa es nuestra alegría ¿ok? recuerden eso no es la ropa la que la hace a usted usted le da valor a la ropa ¿ok? este a veces ahorita con el mercado ¿verdad? nos hacen creer y pensar si tú no tienes esto no, no, no no te vas a ver bien si no tienes tal par de zapatos no, no, no es que es usted la que vale muchísimo entonces el momento que usted va a poner cualquier prenda se va a ver bien en usted ¿ok? recuerden eso eso ay me encantó lo que dije la mejor etiqueta la mejor marca es la sonrisa eso es como el sello ¿ok? mi gente entonces esto va a ser el traje de esto estos son paletones estos no tienen vuelo ¿ok? solo el otro tiene vuelo mañana haré otros cuantos que tengan vuelo porque pues por ahí algunas van a decir pero yo quería con vuelo también entonces mañana haremos más y nada cuídense mucho fue un gustazo compartir con ustedes la actitud suya es lo que hace ver súper guapa con esas prendas ay gracias miren esta blusita que yo ando miren esta blusita la compré ¿cuándo la compré? ¿cuándo nos fuimos a la tienda Débora? ayer ayer estos son los que le llaman los famosos tops ¿verdad? que están cortitos esta blusita si no me equivoco me costó como 6 dólares o sea ni es de marca ni barato 6 dólares 7 dólares está linda pero somos nosotros ¿ok? a mí me gustó cuando yo me miré en el espejo dije ay me veo bien y dije me lo voy a quedar yo mira que yo lo estoy usando con un pantalón negro ahorita se los voy a mostrar ahorita se los voy a mostrar eh buenitos tus trajes gracias mamita desde Chiapas dice me gusta la primera falda y la blusa tengo varios colores algunos todavía no los he no los he cosido mi gente así que cuando yo las tenga pues yo voy a seguir las fotos y y usted ahí preparada con su tarjetita para poder comprar ¿ok? espérame pues ahorita les voy a mostrar como estoy usando este que tengo puesto ahorita este yo la verdad le tenía miedo a estas prendas porque decía se va a ver mi ombligo yo lo estoy usando con el famoso pantalón este de la que venden ahí en la Old Navy ustedes que tapa tapa panza y me puse una playerita abajo mire para que no se vea mi ¿cómo se llama eso que dejan los hijos cuando estamos embarazadas? ¿cómo es esa cosa? ¿y cuándo no se rasca? las estrías las estrías para no andar mostrando las estrías este le puse una paría abajo pero se ve bien se ve lindo como trae como cositas así pink dije voy a poner mi arete y se ve violito me encanta estrías gracias ayer alguien me escribió me encanta ver tus videos cuando no te acuerdas de algo yo quiero estar ahí decírtelo yo primero que linda si las estrías las estrías todas bueno yo creo que la mayoría de las mujeres que ya tenemos hijos tenemos estrías pero pues no nos vamos a como hay mujeres que se acomplejan por eso por muchas razones las mujeres se complejan o por mi nariz o por mis dientes o por mi altura o mis brazos no sé por yo tengo una amiga que es bien guapa tiene un bonito cuerpo está muy bonita y un día le pregunté oye ¿por qué no usas vestidos? no es que me da vergüenza le digo ¿por qué? es que yo tengo algo en mi pie le digo ¿qué tienes en tu pie? te lo voy a mostrar le mostró algo que tenía en los pies y le dije pues tú tienes pies es lo más importante que tú traigas un cicatriz en tu pie de hecho yo personalmente tengo una mancha en mi pie ustedes siempre me han visto con faldas a partir de ahora van a estar fijándose ¿a dónde está esa mancha? este pero no solo por eso no uso falda que llegan a la rodilla aquí tengo una mancha también no solo por eso no uso este tipo de blusas ay porque se me va a ver no lo más importante no es la mancha lo más importante son los brazos es la cara son los pies que tenemos entonces ella me dice yo por esto no uso faldas le digo pero te verías bonita porque ella es alta y flaca tiene la verdad tiene un bonito cuerpo parece que se hubiera hecho cirugía pero no le digo te verías bien bonita con una falda dice yo siempre uso pantalón tampoco usa pantalones como los míos los jeans es que me da dice ella no le digo o sea tienes bonito cuerpo te verías bien dice no entonces yo conozco varias personas que se acomplejan por eso por eso no usan cierto tipo de ropa porque me van a ver o porque no o sea si es una mancha o un cicatriz uno no tiene por qué avergonzarse de eso porque eso no es algo que usted haya digamos buscado muchos hemos nacido con eso de nacimiento esta marca que yo traigo que es de nacimiento entonces el día que alguien lo ve y si piensa otra cosa pues que piense esa persona pues está equivocado digamos yo sé cuál es la verdad porque está la mancha ahí y el de la y el de los pies también igual yo tengo una mancha como una raya así igual yo camino yo no nunca pienso en esa bendita mancha cuando yo uso mis faldas mis vestidos nunca digo en las fotos yo solo me pongo como sea o sea no tengo como un lado donde no se vea no o sea sé que se vea lo que se tenga que ver listo verito perdón perdón porque perdón mamita si pero yo tengo una cicatriz en una ceja y estoy traumada ya ven ya ven que sí este no mis amores no 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 se no se acomplejen por esas cosas no se traumen por esas cosas porque creo que no vale la pena no disfrutamos la vida hay ropa tan bonita que uno no usa por esas traumas verdad por esa preocupación usted cree que la gente es perfecta a ver usted cree que la gente es perfecta los que no tienen nada en la cara lo tienen en el pecho en las piernas donde pero yo creo que si hay alguna perfección en algún ser humano este puede ser pues porque se operan o o no se verdad o porque la mayoría traemos algo porque a veces de niñas nos caímos nos pegaron nos tiraron una pedra todos creo que traemos alguna marca en nuestra vida ¿ustedes creen que hay alguien? creo que creo que te quiere decir así nos hizo Dios nadie es perfecto transmiten youtube también por favor ahorita vamos a ver que hacemos con los youtube espérenme un momento yo tengo un pie más grande que el otro ¿ya ven? o sea no todos estamos hay mujeres incluso hasta con el pelo ay no me gusta mi pelo ni modo eso es el pelo que nos tocó que vamos a hacer si usted está chiquita como yo no se sienta mal no hombre yo uso tacones usted la semana pasada me compré unos tacones así parecen de bailarinas jaja por o sea ¿por qué nos vamos a sentir mal? porque no somos altas por ejemplo yo nunca he dicho ay yo quisiera ser alta no yo así estoy bien no mucho menos decir adiós ay Dios ¿por qué me dejaste así? ni que yo supiera más que Dios no está bien esa es la altura que me quiso dar esa es la cara que me quiso dar estas son las manos estas son las piernas que él me dio pues es el pelo que él me dio pues ni modo yo también tengo una mancha en la piel dice es de nacimiento ok ya ven que si mi gente todas tenemos algo así que no se me agüite el día que usted diga ay esto está feo en mi cuerpo mira las otras también tienen algo además que no lo dicen yo tenía un lunar en la nariz y viví traumada por muchos años hasta que me lo quité yo soy preciosa como Dios me diseñó dice yo también tengo un lunar aquí pero ese no se ve es que es un traje típico una luz muy abierta se va yo tengo un lunar que no me gusta pero ya no me importa se debe uno querer y como somos la vida no sería igual si fuéramos iguales es verdad por eso ayer estaba diciendo que existen los colores los tamaños porque lo que a uno le gusta el rojo a otro le gusta el negro así es pero alguien nos va a querer así con todo y nuestras cicatrices alguien nos va a querer y vamos a querer a alguien igual también con sus cosas si pero a mi mamá ay no no mire bien yo tengo todo caído con que sus esperanzas no estén caídas mamita con que su esperanza su corazón esté bien levantado no importa todo lo que caiga hay cosas para ayudarnos para que se levanten y si quieren esa plática escríbanme en privado y hacemos un group chat hacemos un videollamada hablando de lo que hay que levantar en la vida bueno si hablamos de eso pues sí la verdad es que yo sé que hay tal vez menores aquí mirándonos no puedo hablar muy abiertamente pero pues sí hay cosas que caen en la vida el único ser perfecto es dios es verdadero gómez saluda me tengo desde Miami Florida pícara soñadora como que pícara soñadora porque se puso ese nombre usted a mi no me gusta mi nariz ya ya saludos y bendiciones bendito para ti y tu bonita familia gracias mis amores bueno me voy ya se enfrió mi comida por culpa de ustedes no es cierto nos vemos mañana a ver si nos animamos a hacer los chiles rellenos ahí les cuento a ver como me va ok cuídense bye feliz con lo que estás haciendo y haciendo bendecida la verdad que si yo disfruto mucho la vida es que la vida es bonita ya se los he dicho un montón de veces yo no sé por qué la gente anda amargada no sé por qué la gente anda infeliz ¿por qué? algunos hasta cuando se pelean con su pareja ya no comen ni que la comida tuviera la culpa no hombre más échele chile coma bien sí este no nada que ver la comida usted no está peleando con la comida luego me voy a desatar hablando otro día hablamos de ese punto ustedes de que si hay problemas y uno deja de comer yo creo que hay momentos digamos si tú pierdes un ser querido y no quieres comer yo creo que es entendible ¿verdad? porque pues acabas de perder a alguien que tú que tú amas pues está bien pero por pelear a veces deja uno de comer ¿estás enferma uno? no 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 hagan eso no hagan eso por favor bye ahora sí me voy no me sigan haciendo hablar porque hablo más adiós 50 minutos rompimos récord faltaron 10 minutos para hacer una hora pero hoy no vamos a hacer una hora o si hacemos la una hora que ahorita voy a hacer algo con ustedes mi esposo me trajo algo hermoso que se los voy a mostrar ahorita ahorita para las que todas no se han ido ahorita se los muestro me trajo mis flores y hay que poner estas florecitas en agua mi gente para que estén frescas deliciosas a ver vamos a poner otra comida aquí lo vamos a tener que recalentar otra vez mmm nuestras florecitas hermosas pero por eso me encanta verte porque eres increíble gracias mamita bello tus aretes gracias a la seguidora que me lo regaló muchas gracias para que veas estoy usando su regalo me encantó también es un color fuerte pero bonito muy bonito vamos a arreglar nuestras flores con ustedes y nos vamos y nos vamos a dormir no nos vamos a ver tele no vamos a planchar las faldas mi gente porque mañana nos vamos a vender después tomamos las fotos bueno que con las fotos Débora me ayuda ella toma las fotos pone las luces y todo y es una gran ayuda le digo a ella mira tienes que trabajar mi amor hay que trabajar porque en esta vida todo se todo se compra será que le quito un poquito las patas a ustedes un poquito lo corto un poquito si está muy largo muy alto muy alto vamos a quitarlo un poquito a ver si no lo voy a quitar va a quedar muy chaparrita muy chaparrita mis flores bueno chaparrita como la dueña está bien así o le quitamos más pero saben qué ni se me olvidó ponerle el este el el este yo creo que yo siempre le echo todo no sé si en verdad es que hay que echarle todo pero no le echo todo está bien entonces y así y así bien bien floreado y colorido nos despedimos de este video de este en vivo que fue un gustazo poder compartir con ustedes nuestra cena de hoy la patita de res con fijolito y ya platicamos un ratito eso fue un gustazo vigente todavía tenemos mil personas en vivo que barranos ustedes que barranos voy a saludar rapidito alguien aquí me voy está muy bonita la flor gracias gracias quien más yo quiero pantalón de esa típica ya me lo han pedido varias personas no sé si me anime a hacerlos ustedes o no yo creo que quedaría bien pero les soy honesta no sé hacer pantalones yo pero pues si aprendí a hacer falas como no voy a aprender a hacer pantalones ustedes yo creo que sí está muy linda me encanta gracias yo sufro de ansiedad desde hace ocho meses es horrible ansiedad son las personas que están como así muy ansiosas es obvio bueno si quiere podemos hablar en privado están lindas las flores pero me encanta la blusa están lindas tienes talla grande la blusa la otra sí tengo tallas grandes yo ya hasta empezó con tus flores ya usted ya empezó a llorar con mis flores viendo mis flores las mujeres nos encantan las flores mi esposo ahí de vez que se acuerda me trae mis flores antes pues me molestaba cuando no me los daba pero ya después aprendí de que hay cosas que a veces uno tiene que comprarse no hay que pelear por las flores ya como que mi esposo maduro más bien estamos madurando los dos ya me empezó a traer flores ahí cuando se acuerda me dice mira lo que te traje le digo ok pues es que creo que es un de aquí para allá y de allá para acá verdad ayer bien contenta yo le digo mira cociné pepian y hoy me mandó un mensaje me dice hay cena le digo sí estoy preparando patita de res con frijoles este entonces creo que en la vida uno como se dice esto a veces uno demanda mucho de su pareja oh quiero que me dé quiero que esto y uno no da nada creo que tú das y te dan tú das y te dan así es ¿no? si estamos de acuerdo de niñas hace vero me encantan o que si hago vestidos para niñas por el momento no lindas tus flores gracias verónica lili hernández fan destacada si vero cuando pueda podemos hablar gracias ok doki listo bueno ahora si me voy porque si no voy a romper récord ya son 50 y casi 56 minutos bye mi gente cuídense mucho adiós hoy si me voy me voy